Puede ser. Entonces, pues las relaciones, las relaciones conceptuales consisten en eso, que las palabras se puedan relacionar entre sí. Listo. Unas pueden ser más generales, otras pueden ser más definidas como de modo particular. ¿Está bien? Definiendo algún, definiendo algún, algún, algo de manera particular. ¿Listo? Entonces, pues eso es un poco el resumen, el resumen de lo que hablé en el video, ya, y si lo han visto hoy día, ayer, no sé cuándo lo han visto, este, para que ustedes puedan repasar también estos temas que son importantes, ¿no? ¿No? ¿Por qué, por qué también son importantes las relaciones conceptuales? De esa manera nosotros, a la hora de hacer una analogía, por ejemplo, de nivel preuniversitario, de nivel de quinto secundaria, ya podamos formar también ejercicios analógicos con estas palabras. ¿Está bien? Entonces, viendo, conociendo bien la relación que cada uno de ellos puedan tener, entonces es importante que nosotros podamos, podamos, este, podamos, este, podamos relacionar las palabras. ¿Listo? Muy bien, entonces, pues, dicho esto, nos vamos a los ejercicios planteados en el libro. El ejercicio número uno, dice, tenemos ahí tres conceptos. El concepto ruido, ya, el concepto ruido incluye necesariamente el concepto sonido. ¿Listo? Ahora, nosotros, nosotros, en estos ejercicios vamos a encontrar estas frases, ¿no? Incluye necesariamente, está incluido, incluye sinónimos contextuales, por ejemplo, son frases que hay que ir familiarizándonos. ¿Listo? Entonces, pues, en este caso, se refiere, el concepto ruido incluye necesariamente el concepto sonido. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir, este, ya, pero lo que pasa, mira, ve, una cosa es decir, está incluido, y otra cosa es decir, incluye, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, ruido incluye necesariamente el concepto sonido, es que el ruido es un concepto más grande y dentro del ruido está el concepto de sonido, cuando debería ser al revés, ¿no? Sonido es un concepto más grande y dentro del sonido podemos encontrar diferentes conceptos pequeños, desde ritmo, música, y está también el ruido, pues, la bulla también es parte del sonido. ¿Está bien? Entonces, pues, si tú te das cuenta, entonces el ruido no está, no está incluido, o perdón, no incluye necesariamente el concepto sonido. ¿Está bien? Entonces, esto es falso, esto no es, ¿listo? El concepto olor está incluido siempre en el concepto fétido. En este caso, sí, fíjate bien cómo está acá planteado, está incluido, o sea, fétido se está considerando como un concepto más general, ¿listo? Y el término, el concepto olor está dentro de fétido. Entonces, si tú haces un concepto de fétido, vas a decir, fétido, ¿qué cosa es? Es un mal olor, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, pues, ahí sí se puede entender, ¿no? Que el concepto olor sí está incluido dentro de fétido, porque necesariamente, al hablar de fétido, estamos hablando de un olor. No se está diciendo si es mal o bueno, pero se está hablando de un olor. ¿Listo? Es lo mismo que dijéramos, o que estemos hablando, por ejemplo, de un aroma, de una fragancia, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? Dentro de fragancia está el término, el concepto de olor. ¿Listo? Ya sea buen olor, mal olor, lo que sea, pero hay un concepto de olor. Por lo tanto, el concepto número dos es verdadero. El concepto arma y el concepto revólver son complementarios. ¿Está bien? En este caso sí pueden ser complementarios. ¿Listo? Claro, son complementarios. ¿Listo? Entonces, el concepto tres también es correcto. ¿Cuál sería la respuesta acá? La B, ¿no? Listo. La B, muy bien. ¿Listo? Entonces, porque los dos, el dos y el tres son conceptos verdaderos. ¿Listo? Normalmente las preguntas, los ejercicios de este tipo, son en ese estilo, ¿no? Siempre te van a preguntar, siempre te van a ir preguntando, este, lo verdadero. Nunca te preguntan lo falso. A menos que sea muy ya, a ver, ¿qué tipo de universidad te puede? La San Marcos, ¿no? Te pueden preguntar la falsedad. Podría ser de repente, pero ya ahí tendrías que trabajar un poco más. O sea, tendrías que tener muy claro todos esos ejercicios. ¿Listo? Ya no sé, yo nunca he visto un ejercicio de ese tipo, pero conociendo los de San Marcos que cada año se rayan con sus preguntas, pueden pasar, puede ser de repente. ¿Listo? Muy bien. Uno, el concepto, el concepto sustancia está incluido en el de metabolismo. ¿Qué puede ser? Claro, o sea, sustancia está incluido. Cuando tú hablas de metabolismo, necesariamente vas a hablar de un concepto sustancia. El metabolismo, ¿qué cosa es? Es el proceso que se realiza, una sustancia que el cuerpo de un ser vivo ha ingerido, por ejemplo. ¿Listo? ¿No? Entonces eso. Ya, entonces todo eso es cierto. El concepto alimento está necesariamente incluido en el ser humano. No necesariamente. O sea, no es que el alimento sea solamente parte del ser humano. No necesariamente. El alimento es un término más definido para algunas frutas, algunas verduras y también de repente algunas carnes. Pero no necesariamente está relacionado al ser humano. Puede ser el animal, también se basa de los alimentos. O sea, no necesariamente está incluido en el ser humano. Y por último, el número tres. El concepto de metabolismo supone el de proceso. Exacto. Acá sí. Acá se supone, o sea, que puede haber sinonimia en este caso. ¿Listo? Metabolismo es un proceso, pues. ¿Sí? Pasa el bolo alimenticio a la boca, pasa el estómago, se convierte en una masa. ¿Listo? Hay un metabolismo. El cuerpo humano saca las proteínas, las vitaminas y luego bota el residuo. ¿Listo? Ese es un proceso, pues. Entonces, por lo tanto, la respuesta acá sería la letra C, ¿no? ¿Listo? ¿Doce? No, la dos no está. La dos es falsa. La uno con el tres sí. Por lo tanto, la letra C. ¿Listo? Muy bien. Ya, este, seguimos acá. Pregunta número tres. Los conceptos izquierda y derecha pueden considerarse opuestos. Claro, esto sí es cierto. ¿Listo? Izquierda y derecha son opuestos, pues. Ya, número dos. Los conceptos, los conceptos pino y roble pueden considerarse incluidos en el concepto árbol. Exacto. Eso sí. ¿Listo? Tres. Los conceptos demasiado y excesivo pueden considerarse sinónimos. También. Pueden ser. Depende del contexto, ¿ah? ¿Listo? Demasiado y excesivo. Por ejemplo, tú puedes decir, este, oye, comes demasiado arroz. Comes excesivo arroz. Puede funcionar, o sea, eh, profe, pero el excesivo, sí, pues. Lo que pasa es que hay sinónimos que pueden encajar, sino que no se usa, que es otra cosa, pero puede encajar. ¿Está bien? Entonces, este, listo. Y por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Número, número uno, dos y tres son verdaderos, ¿no? La número cuatro, vamos avanzando acá, ya, este, número cuatro. El concepto servicial incluye el concepto actitud. Ya, claro, ahí sí, incluye el concepto actitud. O sea, para ser servicial, a ver, te pongo así, que el concepto servicial es mucho más grande porque está incluyendo el concepto actitud. Para ser servicial es necesario tener actitud, pues. Entonces, ¿sí? Este, te pongo un ejemplo, así, de repente, un poquito fuera de salir, fuera jalado de los pelos. Pero un mozo, por ejemplo, ya, el mozo vas a restaurar, el mozo, ¿cómo te atiende? Sírvase, por favor, que en qué lo atiendo. Eso es servicial. Ahora, depende del mozo también, ¿no? Porque hay mozos que no tienen actitud para trabajar de mozos. O sea, te sirve en frío, te tira la comida fríamente, sí que desea, tome, ahí está la carta, regreso dentro de un rato. O sea, nada, nada de servicio, no hay actitud. Te das cuenta. O sea, en cierta manera, el ser servicial incluye el concepto de actitud. ¿Listo? Entonces, ahí sería la pregunta cuatro. A ver, vamos a ver. El concepto motorizado no es anterior históricamente al concepto transporte. Ya, ya, el concepto motorizado no es, ah, claro, está bien, no es, pues, el transporte es el primero, ¿no? Sí, si tú te das cuenta en la historia del mundo, primero es el transporte, ¿listo? Se inventa primero la rueda, ¿no? Luego se, cuando se inventaba la rueda, se empieza ya luego a crear carretas, luego este, ¿cómo le llaman esto? Este, equipos para mover cosas de un lugar a otro. O sea, se crea primero el transporte y con el tiempo ya creando el motor, el diésel y tanta cosa más, ya recién se empieza a crear lo motorizado, ¿no? Lo motorizado. ¿Listo? Entonces, la dos también es cierto. ¿Listo? Ya, el concepto insecto supone necesariamente el concepto nocivo. No necesariamente, ¿ah? No necesariamente un insecto va a ser nocivo. ¿Listo? No necesariamente. Hay insectos que son, que son simplemente, que están ahí en la, en el ambiente, pero no son nocivos, ¿no? Caso, por ejemplo, no sé, este, una mariposa, no es nocivo. Eh, no sé, otro animal, un animalito por ahí que podemos ver. Una hormiga. Normalmente no es nocivo. ¿Listo? Entonces la letra A sería, ¿no? Ya, esto no es acá. Uno y dos nomás, ¿no? De la cuatro. ¿Listo? Continuamos entonces. Este, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo, no? No vaya a ser que esté hablando cosas que no entienden. ¿O seguimos hablando de Halloween? No, ¿no? Sí, sí se entiende. Bueno, está bien. Listo. Si no se entiende, por favor, me hacen, me hacen el pare, ¿ya? ¿Listo? Si no hacen el pare, por favor. Si no se entiende. Profe, no se entiende nada. No, 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 no le entiendo nada a lo que habla. Así, en confianza, chicos, en confianza, ¿ya? No me voy a enojar, tampoco no me voy a, no te voy a marcar, no te voy a, no te voy a desaprobar. ¿Ya? Simplemente estás en tu derecho, ¿no? Tienes que, tienes que decirme si no se entiende para volver a, a retomar los temas. ¿Listo? Cinco. Dado los conceptos cadena, eslabón. Es correcto afirmar que el concepto cadena incluye el concepto eslabón. Claro, pues, cuando hablamos de eslabón, se dice que es parte de la cadena. O sea, cuando tú mencionas o haces un concepto de eslabón, obviamente, directamente, principalmente, va a decir, ¿qué es el eslabón? ¿Qué es el eslabón? Disculpen, es una parte de la cadena. Entonces, pues, ambos, perdón, este, cuando hablas, cuando se habla de cadena, también se incluye el concepto eslabón. El concepto eslabón incluye el concepto de cadena. ¿Listo? No, es al revés, ¿no? El concepto de eslabón está incluido en el concepto de cadena, ¿ok? Porque el eslabón es algo más genérico, perdón, es más particular, mientras que la cadena se puede considerar un término más genérico. ¿El eslabón es la parte de la cadena? El eslabón es parte de la cadena, claro. Pero, este, pero no se puede decir, no se puede decir que el eslabón incluye al concepto cadena. O sea, que el eslabón es un concepto más grande para meterlo a cadena dentro. Pero, este, a ver, a ver, sí, lo que tú me has preguntado tiene, tiene, tiene algo de, claro, tiene algo de cierto. Sí, 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 ahora lo que, ahora que me lo dices. Listo, el eslabón no es parte de la cadena. Claro, tendría que hablarse del concepto también. Listo. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre esto, el concepto de cadena incluye el concepto eslabón. Ya, ese está bien. El concepto eslabón incluye el concepto cadena. Claro, entonces acá, sí, yo, yo he tenido acá una, un desliz. Claro, está bien. Claro, está bien. Entonces, acá también se tiene que considerar. Porque, como dice, como dice Isabel, claro, estamos hablando del concepto de eslabón y, en cierta manera, también, al decir que, ¿qué cosa es el eslabón? Es parte de una cadena. Ah, exacto. Muy bien. Buena, buena observación. Claro, si tú dices que el eslabón es parte de una cadena, entonces estás diciendo también, estás mencionando, estás mencionando el concepto de cadena. Gracias, Isabel. Gracias, muy bien. Muy buena aportación. Listo. ¿Son conceptos equivalentes? No. Profe, pero son parte de un todo. Sí, pues, el todo es el eslabón, la cadena y el eslabón es una parte, pero eso no significa que sean equivalentes. Ojo. Listo. No. Cuatro. Cadena implica pluralidad de eslabones. Esto sí se puede entender, ¿no? O sea, la unión de eslabones funciona, hace la función de una cadena. Listo. Por lo tanto, la respuesta sería la letra, la letra E, ¿no? Tenemos ahí, tenemos ahí este, tenemos ahí la respuesta, que es la letra, la letra E, ¿sí? Listo. Voy a corregir acá, porque si no, me voy a meter la pata en un examen. Seis. Dado los conceptos asesino-muerte, ¿qué se puede afirmar correctamente sobre ellos? El primero, ambos conceptos establecen necesariamente una relación de complementariedad. Claro, si estamos hablando desde la ortografía, ¿no? Cuando se habla del asesino, necesariamente está relacionado a la muerte. Hay una complementariedad. ¿Listo? Es obvio. Sí, 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 ahí, sí, ahí, sí, ahí, por medio hay una muerte, ¿está bien? Ya, entonces ahí está el asesino. El concepto asesino incluye en su concepto al de muerte. Ya, claro, también. Ya, el, si no, pues, pierde, si, si tú no, si, si tú sacas el concepto muerte, entonces es como que, como que el concepto de asesino como que pierde fuerza, ¿no? O sea, como que ya pierde lógica, ya no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este caso ya no se está, ya no se puede hablar de, ya no se puede hablar de, de asesino. O sea, el asesino es asesino porque provoca la muerte. ¿Está bien? Eso es obvio, ¿no? Listo. Y en el número tres dice, el concepto muerte presupone necesariamente el de asesino. No necesariamente puede ser muerte natural también. Puede haber muerte accidental, ¿ya? Pero no necesariamente el asesino va a ser este, va a ser siempre el, el, el que presupone una muerte, ¿no? No necesariamente como sería la sociedad, ¿no? Imagínense. ¿Listo? Bueno, ya me estoy yendo para otro lado, pero este, desde lo, desde la, desde la ortografía, ¿no? Pues, ¿no? Desde la gramática, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la letra C, ¿no? Solamente la uno y la dos, solamente la uno y la dos, este, no, son las, son las verdaderas. ¿Listo? Muy bien. Siete. ¿Qué se puede afirmar de los conceptos libertad y libertinaje? Ambos conceptos forman una relación de intensidad, claro. ¿Listo? La libertad es una situación, es un valor, ya, es un valor que con responsabilidad se puede, se puede, este, se puede sobrellevar, se puede llevar. ¿Listo? ¿Libertinaje? No, pues libertinaje ya es un exceso, ¿no? O sea, ya es, ya es malgastar la libertad. ¿Listo? ¿Ya? Profe, yo soy joven, hago lo que quiero, eso, profe, chévere. No, pues, eso no. Listo, no es que haga lo que quieras. Entonces, no, simplemente es una relación de intensidad. Muy bien. El otro, dos, concepto de libertad, al ser más amplio, incluye el concepto de libertinaje. No necesariamente, ¿ah? No necesariamente, o sea, no necesariamente porque tenga que haber libertad, el concepto de libertinaje va a estar incrustado en libertad. No. La libertad simplemente es el valor, ¿no? Es la, la toma de decisión, te estoy hablando desde el concepto, la toma de decisión de una persona, eso es la actitud, ¿no? De la persona. ¿Listo? Entonces, pues, eso es la libertad. Libertinaje ya es otra cosa. Está muy alejado de lo que es la libertad. Profe, pero son parecidos, puede estar uno, uno puede estar incluido en el otro. No necesariamente. Ojo, no necesariamente. ¿Listo? Entonces, el libertinaje puede ser un antivalor, por ejemplo, puede considerarse un antivalor. No necesariamente está relacionado a la libertad. ¿Listo? Entonces, esta de acá no va. El concepto de libertinaje no supone al concepto de libertad. Claro, acá se está negando. Exacto, ahí sí, pues. ¿Listo? Ya, entonces esto sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? La 1 y la, la 1 y la 3, ¿no? La 7D. ¿Listo? Muy bien. Continuamos acá, chicos. Ya, ya, este, 8, 7, 8, ¿no? Dado los conceptos deseo y obsesión. Podemos afirmar que la obsesión no incluye el deseo. Claro, la obsesión no incluye el deseo. Listo. No, perdón. Acá, claro, este es este, este está mal, ¿no? Porque la obsesión sí incluye el deseo. Ya, la obsesión sí incluye el deseo. Es un deseo ya exacerbado, ¿no? Es un deseo ya enfermizo. ¿Está bien? O sea, te obsesionas con algo, te obsesionas con alguien y es un deseo enfermizo. ¿Listo? Está bien. Entonces, son términos que se excluyen, ¿no? El deseo y la obsesión van de la mano. Están juntitos. Entre ellos hay una relación de intensidad. Claro, ahí sí, pues. El deseo es una cosa y la obsesión es otra cosa. Es un grado de intensidad mucho más fuerte. ¿Listo? Uy, a mí me gusta, por ejemplo, no sé. Me gusta este, no, mejor me gusta un libro ya. El deseo, ¿no? El último libro de Mario Vargas Llosa. Ya está, listo. Deseo es el libro. Trabajo, gasto, ahorro mi plata, voy y me lo compro. Ya está. Pero ya, eso es un deseo normal, o sea, de alguien normal. Pero ya cuando te llegas a enfermar, es obsesión. Haces lo que sea por conseguir ese libro. Hasta robas, ¿no? ¿Listo? Hasta ahí. Y ustedes se dan cuenta ahí la obsesión de muchos enfermos sexuales. Cuando vemos a una chica que no le hace caso, lo siguen, lo siguen, lo siguen. Y como en esa intensidad, en esa intensidad, ¿no? Hasta se enferman, ¿no? Y se ven casos que los matan y que los queman, ¿no? Vieron a esa chica ahí en Miraflores, ¿no? Se subió al carro el desgraciado este, le prendió gasolina, le echó gasolina y lo prendió a la chica, ¿no? ¿Cuál era el deseo? Estaba tan obsesionado, tenía el deseo de que esa mujer sea suya, ¿no? Y para que no sea de nadie más, le prendió fuego. ¿Listo? Ya pues. Y, ¿qué más? Nada más. La historia, la historia terminó mal, ¿no? Para todos. Muy bien. Seguimos. Nueve. Dado los conceptos aeronave y vehículo. Sí, pues da miedo, da miedo, da miedo, ¿verdad? Y no solamente las mujeres, también hay varones, ¿ah? Sino que los varones, en cierta manera, es más silencioso, ¿no? Porque da vergüenza. Imagínense que tú llegas a una comisaría y dices, oye, este, hay una chica que me está acosando. Y como vivimos en una sociedad machista, el policía te va a decir, oye, no seas sonso, pues. Tú te vas a tener miedo a una chica. No, pues no es así. Recuerden chicos y chicos y chicas, ¿sí? Y ahora se habla así, ¿no? O sea, tenemos que hablar claramente. La obsesión no solamente es del varón a la mujer, también hay de la mujer al varón. Y si el varón se siente, se siente, este, se siente, este, acosado, hay que decirlo, hay que decirlo. No solamente, ustedes que son, los varones que son jovencitos van a tener que ir a trabajar a algún lugar donde tengas una jefa y quizá por ahí te toque esa mala experiencia. No digo que va a pasar, pero hay que estar preparados. Y si pasa, no tengas miedo en denunciar, porque es acoso también. ¿Listo? Entonces, no, no, ok, profe, se van a reír de mí. ¿Qué prefieres? ¿Que se ríen de ti o que termines mal luego al final? ¿Listo? Recuerda, un acoso puede terminar en asesinato o en algo terrible, trágico. Tiene mucho cuidado con eso. Listo, muy bien, seguimos acá. Dado los conceptos, aeronave, vehículo, se puede afirmar lo siguiente. El concepto de vehículo incluye al de aeronave por su generalidad. Claro, vehículo es más grande. Dentro del vehículo está la aeronave, está el carro, está la moto, está el mototaxi, está el taxicholo, está el bus, la combi, el coaster, todos, todos los vehículos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto sí es cierto. Son dos conceptos que se excluyen mutuamente. ¿Que se excluyen mutuamente? No, no necesariamente. Ya con este vamos a hacer el último porque me gana el tiempo. Taxichurro, dice la otra. Ya también, aeronave es un concepto genérico, a pesar de ello es incluido por vehículo. Ya no es que aeronave sea un concepto genérico, es más particular, más bien. El genérico es el vehículo, ¿no? Sí, el vehículo y dentro del vehículo está la aeronave, que es una especie de vehículo de forma particular. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Este, solo uno, ¿no? Solo uno. ¿Listo? Te doy la respuesta de las otras para que las analices tú, por favor, ya. Para que las analices, ya. A ver, en la 10, la respuesta es la A. ¿Listo? Marca, por favor, ya luego lo analizas tú. En la ejercicios 2, en la 1 es la letra D. ¿Ya? En la 2, la letra C. ¿Listo? En la 3, la letra E. Ninguna. 4, la letra D. D de dinosaurio, D de dedo. ¿Ya? La 5, la letra A. A de Alianza Lima, que volvió ayer a Belgar 4-0. ¿Ya? Y la 6, la 6 no la hice. Ya, me cansé, pero ya me aburrí también. Ya, la 6 y la 7 no la hice. A ver, háganlo ustedes, chicos. ¿Ya? Porque ya estaba cansado. Tenía que hacer otros ejercicios y otros salones. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí 6 y 7 ya lo dejé para ustedes. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, llegó la matanza. Digo, ¿no? Llegó este, la evaluación. La evaluación que nos corresponde toda la semana. Bueno, esta semana no, ¿no? Si no, este...